Y así fue la entrega de regalos la noche de ayer miércoles a la iglesia adventista del séptimo día de West Palm Beach. Cientos de niños recibieron sus regalos a la espera de los Reyes Magos. La Cámara de Comercio Hispana de Palm Beach donó alrededor de 500 regalos a la organización Hacer y esta en combinación con entidad de locales pudieron servir a la comunidad más necesitada. Queremos darles gracias también a la Cámara de Comercio, que gracias a ellos nosotros podemos traerles tanta alegría aquí a esta comunidad de West Palm Beach, que como puedes ver están en gran necesidad. Y hay muchos niños de diferentes edades que el día de hoy están muy felices.